Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una botella de cristal y le vamos a dar decoración navideña. Lo primero que voy a hacer es aplicar una capa de gesso o imprimación sobre el cristal. Esta primera capa de gesso o imprimación nos ayuda a preparar la superficie no porosa para poder aplicar cualquier tipo de producto sobre ella. Para la decoración vamos a utilizar esta servilleta roja navideña tan bonita. La vamos a recortar con un pincel y un poquito de agua. La servilleta la recortamos de esta forma porque el corte sale menos uniforme y queda mucho más bonito a la hora de integrarlo en el trabajo. Si cortamos con la tijera queda un corte muy recto y a la hora de trabajarlo queda mucho más feo. Vamos a cortar por separado cada uno de los gnomos navideños y las tiras laterales que tiene la servilleta. También quitaremos las dos capas blancas de detrás y nos quedaremos con la capa decorada. He tenido un pequeño inconveniente y es que en la parte donde grababa el decoupage la cámara se quedó sin batería. Así que os voy a explicar cómo lo he hecho. Aplicamos el pegamento por encima de la servilleta con un pincel ancho y plano pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. He colocado algunos de los modelos de estos gnomos navideños en la botella y los he ido pegando. Como veis muy fácil, pinceladas desde el centro hacia afuera. Sin apretar el pincel, lo mojamos en el pegamento y vamos dando las pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. De esta forma vamos a ir decorando todas las botellas. Ahora voy a pegar aquí arriba este trozo de servilleta para que lo veáis. Pero es muy fácil, ya como os lo he explicado seguro que no tenéis ningún problema. Colocamos la servilleta en el sitio donde va a ir ubicada, mojamos el pincel en pegamento y lo aplicamos por encima de la servilleta. Como veis es muy fácil, simplemente aplicar el pegamento sin apretar. El pincel siempre mojado en pegamento, que no esté seco. Y vamos pegando la servilleta, aplicando el pegamento por encima. ¿Veis? Vamos a ubicar el principio con el final para que coincidan. Ahí, ¿veis? Y ahora ya cerramos con el pegamento. Cortamos el sobrante y ya tenemos esta parte de aquí decorada. Ahora de la servilleta que me ha sobrado, voy a recortar las cabezas de los gnomos, iguales a los que he puesto en la botella. Pero no las voy a recortar al borde, sino que les voy a dejar medio centímetro más. Estoy recortando la cabeza con el sombrero y la barba de cada gnom. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a pintar con pintura acrílica de color rojo. Voy a pintar hasta la mitad de la botella, la zona que está marcada con decoupage. He elegido el color rojo porque es el que predomina en la servilleta que he elegido. Así que deberás mirar qué color es el predominante en el fondo de la servilleta que tú hayas escogido. Ahora voy a pintar la otra mitad de la botella con pintura acrílica blanca. Como veis está marcado por el decoupage, así que esta parte en blanco. Para hacer el relieve voy a utilizar plastilina blanca, pero también puedes utilizar porcelana fría. Voy a poner un poquito de cola blanca en la zona donde voy a hacer el relieve. La extiendo con una pequeña espátula y es esta, como veis, ya tengo recortada la servilleta. Y ahora con la plastilina voy a ir amasándola y adaptándola a la zona que me va a ocupar el relieve. Voy adaptando la plastilina a la zona de la cabeza y del sombrerito del gnom y la voy aplastando también. Ya tengo preparada la plastilina para hacer el relieve. La limpio con una toallita de bebé y la aliso un poquito para que quede perfecta. Ya le he dado la forma a la plastilina, como veis, y ahora voy a poner encima la servilleta. Que quede perfecto. Con el pegamento para decoupage lo aplico por encima de la servilleta para que se ajuste a la plastilina. Como veis, queda perfectamente pegado porque le habíamos dejado medio centímetro en el borde de la servilleta para que cerrase y no se viera nada por el borde. De esta forma vamos a ir haciendo relieve en todos los gnomos de la botella. Voy a hacer otro para que lo veáis. Aplico la cola sobre el gnomo, el sombrero y la barba. Lo bueno de hacer el relieve con la plastilina es que podemos ir agregando trocitos porque si por ejemplo necesitas hacer piquitos, como en este caso, que la barba está hecha de piquitos, puedes agregar los trozos sin ningún problema, ya que no se tiene que secar. Simplemente tenemos que hacer para que no quede ningún resalte. Así que vamos a ir agregando esos piquitos a la barba y vamos a completar el relieve de este gnomo. Lo único que tenemos que intentar es que quede lo más liso posible. Intentar que quede planito. Ya tengo esta parte cubierta con plastilina y vamos a medir la servilleta a ver qué tal queda. Bueno, está todo cubierto, así que perfecto. Vamos a pintar con el pegamento para decoupage para cubrir la plastilina. En el caso de que al secar el decoupage quede algún trocito de plastilina a la vista, podemos pintarla del mismo color de la servilleta o cortarla con un cúter o con un bisturí si es un trocito pequeño. Ya tengo todos los relieves hechos y ahora vamos a darle un toque de brillo en la parte de arriba. Vamos a aplicar una capa de barniz triple thick, que es un barniz muy brillante y encima del barniz vamos a aplicar una capa de purpurina. Se quedará pegada en el barniz y nos hará un brillo precioso. Yo debajo de la botella he puesto una hoja de papel para que la purpurina que caiga después la pueda reciclar. ¿Veis? Ya he aplicado el barniz y ahora aplico la purpurina por encima. Se queda pegada, es purpurina de color blanca. Y se queda pegada sobre el barniz haciendo un efecto precioso. Y aplico el mismo barniz sobre los relieves, pero ahora sí sin purpurina. Para terminar el trabajo, ya que se ha secado el barniz, pero veo la parte de arriba muy sosa, le voy a poner un lazo rojo navideño con una borla, pegado en la parte de arriba con silicona caliente. Y aquí tenemos el trabajo terminado. Una botella de decoupage con relieve. Un adorno navideño súper chulo. ¿Qué te parece? Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales, que así me ayudas a que este canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos en la cajita de información del vídeo, además de un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Y ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!